¡Buenos días, Nicole! Hoy no se quiere despertar, Nicole. Está con una flojera del tamaño del mundo. Hoy iremos a registrarla por fin. ¡Yay! Está muy contenta, Wisi. Miren su cara de no molesten. Ya fuimos al registro civil, sí se podía. Registrar, sin embargo, nos salieron con que necesitábamos llevar unas copias que, por supuesto, nos llevamos y andamos buscando una papelería. A ver, dile que es nuestro proyecto. Está cerrada la basílica. Marjetón de acceso. Ah, para entrar a la basílica ya no se puede. No, ¿qué cree que? Si entra ya no lo van a dejar salir, ¿eh? Es el problema. Puede entrar caminando, no hay problema. Pero ya no puede entrar con el vehículo porque ya no lo van a dejar salir. Ven. Hay que dejarlo aquí afuera. Sí, mire, busque mejor un estacionamiento por ahí debe de haber cerca. Y mejor se regresa. Ok, muchas gracias. Entonces, si preguntas, se vea atrás. No nos dejaron irnos para allá. A la basílica de Guadalupe. Ni modo. Y como no nos dejaron ir a la basílica de Guadalupe, nos iremos a Pachuca. ¡Yay! Ya que estaba por el rumbo, la salida, y pues nos aventamos. Ya saben cómo somos. ¡Ay, mire, da! Te suponen que este es el centro. Gira a la izquierda para continuar por Plaza de la Constitución. A continuación, continúa recto hacia Miguel Hidalgo. Ignoren eso. Hacia allá donde va la... Ah, no, sí, hacia acá, hacia la izquierda. Yo digo. Como para que te regreses en esa cuadra donde estaba la catedral, ¿no? Miren. Miren. Eso es como un parquecito. Continúa recto hacia Miguel Hidalgo. A continuación, gira a la derecha con dirección a Ocampo. Bancomer, la arquitectura del Bancomer. ¿Ya viste? Pucha, no se ve nada. Ah, yo pensé que era una catedral. O está más hacia allá. Dios, espero que se pueda ver. Este es el aumentado reloj del centro. Pachuca. ¡Wow! Y ahí dice que son las 5.02 de la tarde. De hoy que es 11. 11 de febrero. Según comeremos estos pastos, que no se ven ahí, ¿verdad? Pero eso vamos a comer. A ver qué tal saben aquí. Este es de mole rojo. Mmm, chummy, chummy. ¡Mmm! Comimos, devoramos. Y vamos por la segunda planta. ¡Mua! Y bueno, ya salimos de comer esta... ¿Qué fue lo que comimos? Esa cosa. Pastes. Y ya nos vamos al distrito, porque se nos hace un poco de noche. Son 6 y media. Nicole ya se despertó. Está media molesta, porque... Porque, pues... Ya despertamos, ¿verdad? ¡Au! ¡Uy, yo me piqué! Y... Pues bueno. Nos despedimos por ahora, porque... Ya iremos a la cartera. Y pues bueno. Y bueno, ya estamos entrando al distrito federal. A ver cómo pueden darse cuenta con los coches y el tráfico. Y el señor ya está asqueado de manejar. Ya se quiere ir a casita a descansar. O no, mi amor. Habla fuerte, que no escuchamos cuando hablas. Sí. Sí. Cállate. No seas grosero, eh. Y... A ver a qué horas llegamos a casita. Según el GPS a las 8. Son 7 y... Cuarto, algo así. Y a ver si es verdad que las 8 llegamos. ¿Algo que quieras agregar, mi amor? Mucho tráfico. ¿Y qué pasa? Miren, allá se ven las luces de la ciudad. ¿Ven? Todo eso son las luces de la ciudad. De las casitas. Y... Bueno, respídate. Bye. Yo sí me despido de ustedes. Espero estén en el siguiente video. Y nos vemos la próxima vez. Jack and the Flip.